Parroqu Bulsara, conocido como Freddie Mercury, fue vocalista y líder del grupo musical británico Queen. Nació el 5 de septiembre en el año de 1946 en la isla de San Cibar, Tanzania, y años después llegaría al Reino Unido, país en donde despegaría su carrera como cantante de manera profesional y el cual lo vería triunfar años después. Comenzó a participar en actividades de coro y teatro desde temprana edad y junto a otros alumnos del colegio San Peters formó The Ectics, su primer banda de música. A los 17 años su vida vio un giro radical, pues tuvo que emigrar a Inglaterra junto con su familia, y posteriormente continuó sus estudios para ser diseñador gráfico en el colegio Erling Art School. Esto sin perder su interés por la música y llevándolo a liderar otro ensamble, Sir Milk Sea. En abril de 1970 conoció al guitarrista Brian May y al baterista Roger Taylor, ambos pertenecientes a la banda Smile, que tiempo después cambiaría el nombre a Queen, y Farrock seguiría el mismo camino cambiando permanentemente a Freddie Mercury. Esto después de escribir una canción llamada My Fairy King, que se encuentra en el álbum debut del grupo musical. La música de Queen fue innovadora ya que combinaba de manera única diversos géneros musicales como rock progresivo y ópera. Su salto a fama fue con el álbum Sheer Heart Attack y posteriormente, en 1975, crearon A Night al de ópera, cuarta placa de la banda que contiene una de sus canciones más conocidas en el mundo, Bohemian Rhapsody, la cual llegó a la posición número uno en Reino Unido, permaneciendo 18 semanas en la lista. Siguiendo su camino discográfico, un año después nació el álbum A Date At The Races, que contenía canciones como Somebody To Love y You and I. Con casi 20 años de carrera, el 24 de noviembre de 1991, un día después de anunciar que padecía VIH, Freddie Mercury falleció en Londres debido a una bronconeumonía. Aún hoy en día, sus canciones siguen haciéndose notar en las listas de los más escuchados, pues al salir al aire el álbum The News of the World, las canciones de We Will Rock You y We Are The Champions los pusieron de nuevo en la cima. Recientemente, su amigo y exintegrante de Queen, Brian May, anunció en un video publicado en YouTube que el asteroide 17473, ubicado en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Júpiter y Marte, que fue descubierto en 1991, se llamará como el líder de la banda, Freddie Mercury. Información, Lili Díaz.